A Sigfrido Reyes se le multiplican los problemas con la justicia. Interpol ya recibió la solicitud del juzgado decimoprimero de paz para que se emita orden de captura internacional en 194 países contra Reyes, su ex asistente Carla Recinos, su hermano René Reyes y su ex asesor Bayron Larrazábal. Mientras tanto en el FMLN algunos hablan de persecución política. Parece ya un asunto de chambre. Ese tipo de cosas lo que se ve es un interés, un interés más bien de afectar, más bien de dañar y por eso nosotros lo consideramos político. Se están viendo en los resultados que las investigaciones no son apegadas al proceso y a la ley. Por su parte Oscar Ortiz criticó la forma en la que se dieron las capturas la semana pasada, pero evitó referirse al caso como una persecución. Las personas que están siendo parte de este proceso tendrán que hacer su defensa adecuada y por supuesto nosotros esperamos que sea de la manera más consistente, más convincente para demostrar su inocencia. A propósito de Sigfrido Reyes, Lorena Peña negó haber amenazado a los auditores de la Corte de Cuentas tal como lo revelaron dos testigos y además fue explicado por un fiscal durante la audiencia. Se mencionó y es una gran mentira y además parece chiste cruel que dicen que dijo que yo dije, ¿verdad? Es una manera bien poco seria. El caso de lavado de dinero y estafa que se le atribuye a Reyes y 13 personas más ha levantado la máxima expectativa porque se trata del primer proceso por corrupción contra un alto dirigente del FMLN. Mientras tanto, el fiscal general confirmó a El Faro que está investigando a Alba Petróleos y ahí podrían ser salpicados más líderes farabundistas. Los 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz fueron celebrados por el FMLN en el Monumento al Cristo de la Paz. Ahí dirigentes y militantes del partido de izquierda conmemoraron lo que ellos consideran el fin de la dictadura militar y el inicio de la vida democrática. Para lo que se conoce como parte de la memoria, pero también que tiene una conexión directa con el presente y el futuro de lo que somos y debemos seguir construyendo como país, como patria, como democracia. En la actividad, los diputados farabundistas aseguraron que en estos 28 años se lograron avances importantes, sobre todo en el tema de libertad de expresión y de asociarse políticamente. Se asesinaba, se reprimía, se ponía en prisión a cualquier persona que osaba hablar contra el gobierno. Hemos pasado a una etapa en la que hay más libertad de prensa, hay más libertad de opinión, hay más libertades democráticas para todo el pueblo salvadoreño. En el acto también se colocaron ofrendas florales a todos los miembros del FMLN fallecidos en el conflicto armado. Desde el partido de izquierda aseguran que el reto que tienen los salvadoreños es seguir fortaleciendo el proceso democrático. David Cruz, Telenoticia 21. El mundo globalizado en el que estamos nos exige profesionales destacados y especializados. Trasciende estudiando diplomados y maestrías en la Escuela de Posgrado Univo. Especialízate, conquista nuevos retos. Llámanos al 2661-8207. Búscanos en Facebook como Escuela de Posgrado Univo y en Instagram como Univo-Posgrado. ¡Gracias!